Don José Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así Mataron el chivo y se lo comieron Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver Mataron el chivo y empalaron la torre Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailarla como es Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así Ay, que me vengo cayendo Ay, que me vengo cayendo Ay, que me vengo cayendo Ay, de la fuma que tengo Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así Que pachanga, que pachanga Que pachanga, que pachanga Que pachanga, que pachanga Que pachanga, que pachanga Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así 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 Gracias por ver el video.